De muchas maneras. Una manera muy interesante es ver los fletes. Toda la mercancía que llega a la central de abasto llega a través de transporte. Entonces, se ve impactado en la manera que al aumentar un 20% los combustibles aproximadamente, pues esto viene a afectar a que las tarifas de los fletes se incrementan. Otra cosa es, todo lo que es agrícola, pues usted sabe que andan los tractores, andan la maquinaria, usa combustible, se usa energía. En la producción de lo que manejamos nosotros, también se ve afectado porque se utilizan diferentes tipos de energía. Alguna maquinaria funciona con gasolina, otra con diésel, otra con energía eléctrica. Entonces, definitivamente de que afecta, afecta invariablemente. Puede ser que en el flete puede ser de 1,5, 2 puntos a 3 puntos porcentuales, porque se tiene que distribuir el incremento entre toda la carga, pero también afecta a las empresas manufactureras. Entonces, eso es un problema que tenemos que venir a un lado al incremento de la divisa, del dólar que también nos afecta bastante porque mucho producto es importado y tiene que pasar materia prima para que, aunque se manufacture aquí, nos vemos afectados. ¿Tomarán algunas medidas con el tema de la gasolina? Hasta ahorita hemos escuchado mucha inconformidad. Es bien sabido que en nuestro país el ingreso per cápita no va acorde con los precios de la gasolina. Se nos maneja que a lo mejor, según las informes que yo tengo, estamos entre los 45 países del menor costo de la gasolina. Habrá 110 países, 120 que la tienen más cara. Es cierto esto, pero los países que la tienen más cara el ingreso per cápita es mucho mayor. En el de nosotros la gente no tiene dinero para esos precios de gasolina.